La verdad, en este momento particularmente sí me sorprendió porque no era algo que estaba buscando. Y bueno, la chance llegó desde un entrenador argentino que hoy se encuentra en Noruega, que fue quien me recomendó. A él le dijeron, bueno, estamos buscando, en Dominico le dijeron, estamos buscando gente para poder entrenar algunos equipos. Y bueno, él recomendó a un entrenador español y a mí como desde Argentina. Después de eso pasé un proceso de entrevistas, de presentar el currículum. Y bueno, después ya llegamos al acuerdo con Dominico de establecer este vínculo. Sí, voy directamente como entrenadora de tres categorías. Ahora se están en estos momentos viendo si va a ser ramas femeninas o masculinas. Pero solamente me tengo que dedicar a eso. Incluso cuando yo les contaba un poco la realidad que vivía acá, ellos pudieron decirme, no te preocupes de nada, te vamos a dar todo solamente para que vos hagas tu trabajo. Incluso el equipo técnico está conformado por un entrenador de arqueras y un preparador físico. Entonces solamente voy a la parte táctica y técnica. Bueno, la verdad es que nosotros en Argentina un poco tomamos toda la ideología que tiene que ver con el handball español. Incluso los gladiadores, que es el equipo reconocido argentino, tienen un técnico español. Así que la corriente y la bajada en cuanto al trabajo que estamos haciendo en Argentina viene desde allá. Acá por ahí el amateurismo hace que uno, además de dirigir, tenga que hacer muchísimos trabajos más. Entonces allá sería centrarme en un solo trabajo y poder fortalecerme ahí. Porque el resto, sí, todo lo que tiene que ver con la administración y las cosas que hacemos acá del colectivo, de limpiar la cancha y demás, ya estarían resueltas. Sí, creo que en Argentina justamente hacemos lo que podemos y hacemos un millón de ocupaciones a la vez. Pero que también creo que eso termina siendo un poco positivo para el entrenador argentino. Porque tiene otras herramientas y tiene que ser creativo y todo el tiempo está resolviendo problemas. Y eso me parece que es una característica que quizás en otros países, al no tener estos problemas, no abunda. Bueno, realmente creo que mi objetivo principal es poder generar una impronta de mi filosofía como entrenadora. Eso por un lado. Y poder generar un buen vínculo. Porque sobre todo, como voy en categorías de base, que son los más chicos, creo que lo más importante es poder generar un buen vínculo con las jugadoras y los jugadores que me toque dirigir.